El acceso es totalmente gratuito, nosotros les invitamos a tener su registro, su boleto para llevar una estadística puntual del número de visitantes, de dónde vienen, cómo los obtuvieron y llevar un mejor orden. Pero el acceso es gratuito, no se le va a impedir a nadie y bueno pues que no los engañen, que no les vendan los boletos porque ahí dice el boleto, dice cortesía, dice gratis, dice cero pesos.